Hola, buenas noches. Gracias por acompañarme hoy otra vez aquí en este programa Open House. Tenemos pues un invitado muy especial, pero antes de empezar con el invitado quería compartir una información muy, muy, muy importante que tenemos para hoy. Primero que todo quería compartirles que esta semana estuve leyendo la portada Canadá y me encontré un, el miércoles, porque la publicación sale los miércoles, me encontré un tema súper, súper interesante donde habla cómo Canadá es la ciudad más codiciada por los extranjeros para, perdón, Toronto es una de las ciudades más cotizadas para vivir en Canadá. Indiscutiblemente pues estamos de acuerdo, felices de vivir aquí en todos los sentidos, en cuanto a empleo, en cuanto a vivienda, oportunidades. Felices, felices, así que todo el mundo pilas, sobre todo los empresarios, los que tienen alguna forma de que se vean beneficiados con todo el flujo de gente que está llegando a Toronto. Otra información que también quería compartirles y que estoy muy contenta es en la Latin Life Magazine. Ahora pueden encontrar ustedes la programación de Dos en Línea TV. Aquí están todos los programas que se transmiten a través de la semana. Aquí, como pueden ver, está este, Open House. Así que no hay ninguna disculpa. Ya no pueden decir que se perdieron el programa, que no sabían a qué hora, ni qué programas podían escoger. Ahí están en Latin Life Magazine. Bueno, también quería compartirles que este sábado 29 de febrero va a haber una noche de rumba y humor con José José de Colombia en el Divine Banker Hall. Si están interesados en los tiquetes, los pueden conseguir a través de contactar a las personas al 647-376-5891, 437-788-5211. Y mañana, en el programa de Extraordinarios, se van a rifar dos entradas al programa de José Lo, que es el sábado 29 a las 8 de la noche. Bueno. Hola, Victoria. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Súper contenta de estar otra vez en Open House. Sí, señora. Bueno, aprovechamos para invitar a la gente, así como tú dices, este sábado 29 de febrero, para que vayan a José Lo y mañana en Extraordinarios, a las 6 de la tarde, en el programa de Extraordinarios con Ana Vallejo. Vamos a estar haciendo este sorteo de los dos tickets, y tú, por favor, los puedes mostrar en este momento, para que dos personas vayan completamente gratis a divertirse de este súper espectáculo que nos trae José Lo, gracias al grupo organizador que los trae directamente desde Colombia. Bueno, y estamos esperando en este momento ya para seguir con temas súper importantes sobre las hipotecas, lo que son los mortgages acá en Canadá, en la compra de propiedad raíz. Son todos los cambios que han anunciado ahora, inclusive cambios con el stress test, que son, pues, muy alentadores para todas las personas que yo creo que mejor nombre no le pudieron poner a este test que fue el estrés. Obviamente genera demasiado pánico y temor en mucha gente cuando están aplicando a la hora de conseguir un mortgage. Este nuevo stress test va a ser efectivo desde abril, ¿no? Desde abril, desde el 6 de abril. Lo que va a hacer es que de alguna forma va a extender un poquito la capacidad de endeudamiento de las personas. Por ejemplo, digamos una persona que estaba preaprobada por unos 450 mil dólares, de pronto le puede extender otro poquito unos 12 mil dólares. Uno dice, pues, en realidad no es una cantidad significativa, pero a la hora de la verdad te da un margen de cobertura mucho, mucho mayor. O sea, que es algo bien alentador, importante, sobre todo, pues, para las personas que ahora están planeando comprar. Y, bueno, y como tú sabes, este mercado está súper, súper caliente. Increíble. Te hablaba yo en estos días, las ofertas múltiples otra vez. Increíble. Uno dice, no, no es que en el invierno nadie se mueve, todo el mundo quietecito, nada. La gente como loca, no te puedes imaginar. Estuve mostrando unas casas ahora este fin de semana. ¿Me puedes creer que de una sola 19, 20, 21 ofertas? Yo decía, por Dios, ¿qué es eso? O sea, definitivamente una guerra impresionante. Estoy esperando que lo update en el MLS y que, por supuesto, que quiero ver en cuánto la vendieron. Y también estás estrenando Nueva Casa, ¿no? Sí, señora. Cuéntanos un poco, que ese también es súper importante y que la gente lo sepa. Claro, feliz. Fue un cambio, pues, muy positivo. Estoy muy contenta, llena de expectativas. Primera vez trabajando en equipo, pero muy contenta. Bueno, ahora mi equipo anda de paseo, andan en Las Vegas, se fueron sin mí. Pero alguien se tenía que quedar cuidando la casa. Bueno, andan en Las Vegas, están toda esta semanita allá, una semana de premios, de seminarios, de muchas cosas. Estaremos compartiendo, pues, ya se han ido compartiendo algunas fotos de ellos y, bueno, súper interesante. Entonces, ahora haces parte de su casa, Tim, con Marcela Cano. Estoy con Marcela Cano, con Juan Carlos Zuluaga y con Vicente Giraldo. ¿Todos colombianos? Todos colombianos. Y de todo un poquito. Está Cali, Barranquilla, Manizales y Medellín. Aquí Medellín. Súper contentos. Un grupo especial, o sea, profesionales increíbles. Y ahí vamos todos caminando de las manos junticos. Entonces, ¿están en Las Vegas ellos tres? Sí, señora. ¿Están en una premiación? Sí. Ellos el año pasado ganaron, bueno, yo todavía no era parte del grupo, ganaron premios bastante importantes por el desempeño que tuvieron durante todo el año. Bueno, Vicente también está relativamente nuevo. Vicente empezó en enero y yo entré a ser parte del grupo ahora en febrero. Ya va a ser un mesecito. Siempre en crecimiento. Sí, señora. Con las puertas abiertas llamando nuevos real estates para que hagan parte de su casa. No, y mira, y súper rico porque te sientes en familia, pues, o sea, te digo, mi experiencia personal, yo nunca había trabajado con latinos. Y, o sea, es rico, pero tú sientes que te falta eso, el calorcito de lo tuyo, la comodidad, el sentirte a gusto, confiado, como de muchas cosas. Y, pues, mira, fue una decisión, pues, muy acertada, gracias a una amiga, gracias a una amiga muy querida, que se llama Navallejo. Bueno, se dio la conversación así, mira, y se presentaron las cosas y, pues, aquí estoy muy, muy, muy contenta con muchos proyectos para este año. Y, bueno, y ahí vamos. Qué bueno, me alegro, me alegro que haya funcionado. Y van para adelante. Sí, señora. Y súper contentos de tenerlos sacándose en línea. Claro que sí. Como patrocinadores y con este grandioso programa que es Open House, que siempre está dándonos estos datos importantes de dónde se puede comprar, cómo se maneja el mercado hoy en día, como tú dices, están las ofertas múltiples de nuevo. Increíble. Pero entonces también es un poquito complicado el momento de comprar. O sea, está fácil para vender, pero ¿y para comprar? Pues, mira, lo que pasa es que como hay tan poquito inventario, entonces, claro, pero ¿debido a qué? A lo que te decía yo, que mucha gente tiene esa mentalidad de que el invierno, el real estate es muerto. No, no es muerto. La gente se sigue moviendo todo el tiempo. Yo diría que sería una muy, muy buena época para uno moverse. Antes de que empiece a moverse todo más, precisamente por la mentalidad de la gente que tiene, que ahora en Spring es cuando todo el mundo está revolucionado. Pone las casas en venta. Porque mucha gente quiere empezar en el verano, o sea, después del verano los colegios, los niños ya ubicados, donde sea. Entonces, yo digo que también es muy buena oportunidad para hacer movimientos ahora, cuando todavía está un poquito, aunque creamos, un poquito tranquilo. Pero, de verdad, muchas cosas, igual, muchas oportunidades en el mercado desde los dos puntos de vista, de tanto el que está vendiendo como el que está comprando. Oh, genial, genial. Bueno, Victoria, y nosotros felices siempre, súper atentos a todos los datos que nos trae semana a semana, todos los martes a las 7 de la noche, para que la gente no se lo pierda. Y así como tú dices, ya estamos en Latin Magazine. Magazine, sí. Latin Life Magazine. Magazine Magazine, ahí tenemos ya todos los programas. Súper chévere porque viene detallado todo, o sea, más o menos está el nombre, está todo de qué trata el programa, y bien interesante. Y esa revista, quiero que la gente sepa de que va a salir, sale seis veces al año, sale cada dos meses, entonces las personas pueden tener todos los datos sobre Dos en Línea TV, y también ahora con, como medio aliado de la portada Canadá, también tendremos esa, ese periódico sale semanal todos los miércoles para que la gente esté súper atenta. Son temas súper interesantes. Sí, tenemos también Urbana TV, que tenemos que darles un agradecimiento grandísimo desde Toronto, y Alianza Empresarial desde México. Mira, creciendo cada día más. Internacionales. Así, bueno, y vamos más para allá. Estamos buscando en Colombia con quién nos vamos a aliar. Imagínate. Vámonos a unos consejos de nuestros patrocinadores que nos tienen mensajes súper importantes. Y no se vayan porque ya vamos a estar aquí con Miguel hablando de mortgage, de todos los cambios, y todas las nuevas noticias que tenemos acerca del mortgage. Y responderemos preguntas en vivo. O sea, que si usted tiene alguna pregunta, duda sobre el mortgage que tiene ahora mismo, o si va a adquirir vivienda, es el momento de hacerlo. Antes de irnos, quiero mandarle un saludito a Jorge, a Fernando Naranjo, que nos está viendo, a John, y muchas personas que se están conectando en este momento. Listo. Ya nos vemos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación, y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Los esperamos en Be Unique. ¿Qué es lo que está pasando ahora a nivel de hipotecas y, como en inglés decimos, mortgage? Bueno, aquí estamos con Miguel. Miguel, cuéntanos un poquito quién es Miguel. Buenas noches. Gracias, Vicky. Bueno, primeramente, mi nombre es Miguel Narea. Soy un agente de hipotecas, un mortgage agent con Mortgage Intelligence. Ya llevo casi 18 años haciendo este trabajo. He visto crecer este negocio de mortgages y cambiar mucho en estos últimos 18 años. Entonces, hay mucha confusión, especialmente hoy en día, en lo que es cómo calificar. Hace poco vine de una reunión y los clientes me preguntaron, Bueno, escuchamos mucho de que si los bancos no prueban, mi broker lo puede probar. Entonces, eso es un punto muy interesante y vamos a hablar de eso porque la idea es cómo podemos llegar a realizar el sueño de muchas personas de poder comprar su vivienda. Así que, aquí estamos para, yo estoy, cualquier pregunta que tenga y para asesorarlos a lo mejor que yo pueda. Claro que sí. Ahora que mencionas eso de cómo calificar a los bancos, yo digo que de pronto siempre, o sea, yo pienso que siempre hay la posibilidad, de pronto, la forma, la clave es cómo llegar y cómo presentarse ante estos bancos. De pronto, yo creo que ahí es donde uno comete los errores, de pronto, con información que de pronto no es la correcta o que no es necesario compartir esa información con ellos. De pronto, cuéntanos un poquito en sí qué es lo que ellos miran al momento de tú presentar una aplicación a un banco. Ok. Primeramente, quiero hacer, aclarar un poquito la diferencia en cuál es mi trabajo y lo que hace una persona en un banco. Una persona en un banco, digamos, en un banco, Royal Bank, Scotiabank, por decir, son personas que le trabajan al banco y ellos solamente pueden ofrecer productos hipotecarios que ese banco ofrece. Tradicionalmente, los bancos son muy conservadores en sus sistemas y solamente aprueban a clientes que quepan dentro de una cajita. Un perfil. Un perfil perfecto para el banco. Crédito, ingreso como empleado, cuota inicial, todo tiene que estar perfecto para el banco, para que el banco pueda calificar a esos clientes. Entonces, nosotros tenemos acceso a los bancos tradicionales, pero mucho más a bancos que se especializan en lo que sería la hipoteca. Son bancos que no tienen sucursales, pero solamente ofrecen préstamos hipotecarios. Estos bancos tradicionalmente o históricamente han representado mucho más a los clientes que no pueden calificar a los bancos porque el crédito no está perfecto. Muchos de ellos son como nosotros, que somos self-employed, no podemos demostrar el ingreso. Aparte de eso, también hay otras instituciones bancarias que ofrecen ese tipo de préstamos. Uniones de crédito, trust companies, todo tipo de institución. Nosotros podemos trabajar con... ¿Que vendrían a ser privados? No, no son privados. ¿O todavía calificados como B? Son bancos. Son bancos. O bancos hipotecarios que ofrecen en muchos casos las mismas tasas de intereses, a veces hasta mejores tasas de intereses que los bancos regulares. Es algo que tenemos como esa mala interpretación de que, ok, si no es el banco, entonces los otros de pronto hay algo escondido de que me van a cobrar mucho interés o algo así. Pero mira, ese no es el caso. Un ejemplo, por ejemplo, o sea, para usar una historia. Yo me confundía mucho cuando empecé porque yo crecí aquí, así que yo no entiendo mucho el sistema fuera de este país. Pero muchas personas me decían, bueno, yo no quiero trabajar con una financiera. Entonces, cuando yo presentaba, digamos, un banco hipotecario que no era un banco como Royal Bank o como Scotiabank, muchas personas me dicen, pero no, no queremos una financiera. No se trata de una financiera. No es que alguien les va a cobrar una tasa de interés ridícula solamente para hacerle ese préstamo. No, estos bancos son bancos que tienen que competir con los bancos tradicionales. Que están también regulados por el gobierno. Regulados por el gobierno como bancos. Y ellos ofrecen tasas de intereses muy aceptables, pero dependiendo de la situación del cliente. Así que mi trabajo no es solamente conseguir una hipoteca porque no es tan fácil hoy en día. Mi trabajo es mirar la situación de los clientes y realmente enfocarme en qué institución bancaria les va a ofrecer dependiendo de su situación. Entonces, para nosotros, cada transacción es la más importante. Porque cada transacción representa a un cliente que está necesitando un préstamo hipotecario. Y nosotros tenemos que tener la educación correcta y conocer una multitud de productos que ofrecen diferentes instituciones para poder decirle al cliente con confianza, este banco le va a prestar a usted su dinero. Entonces, para nosotros, la primera parte de nuestras reuniones o las primeras reuniones que tenemos con los clientes es para conocer al cliente, conocer su situación y poder trabajar para conseguirles un buen mortgage. Un buen mortgage de pronto no significa muchas veces la mejor tasa de interés, pero es un buen mortgage para la situación del cliente. En que se encuentra. Entonces, ese realmente es nuestro trabajo, asesorar al cliente, conocer al cliente y ponerlos en el camino para poder llegar a ese sueño. Pero mira qué bueno y qué interesante, o sea, el hecho de trabajar, digamos, con una persona como tú. Se siente esa dedicación, esa preocupación, esa entrega de poderte acompañar y ayudarte a conseguir tu meta. A la diferencia, pues obviamente los bancos también habrá programas y paquetes muy interesantes para cierta gente, pero de todas formas ellos son más generales y menos personalizadas. Sí, mucho. Tiene toda la razón. Un cliente, un cliente perfecto que presenta un perfil perfecto puede entrar a cualquier banco. Que casi no necesita presa. Casi no necesita presa. Aquí los bancos le prestan a las personas que no necesitan presa. Que no necesita, eso es cierto. Pero para los demás, como nosotros que necesitamos el crédito para poder comprar lo que queremos comprar, obviamente esos clientes son los más importantes para nosotros, porque nosotros podemos ofrecerle ayuda cuando de pronto no la pueden conseguir en otro lado. Eso es cierto. Bueno, tenemos una pregunta. Precisamente, buenas noches. ¿Cómo estás? El invitado del día de hoy, súper interesante el programa. Precisamente hablando un poco de lo que acabas de decir, de que los bancos son los dueños de esto. Tenemos una pregunta. Dice, ¿por qué los bancos exigen tantos requisitos para un mortgage? Si al final ellos son los dueños de la propiedad y si el cliente no paga su obligación. O sea, si el cliente no paga, el banco se queda con la casa. Entonces, ¿por qué ponen al fin del día tantos requisitos? Muchos años atrás era muy diferente el sistema. No era, los bancos no tenían tantos, o sea, no ponían tanta traba para conseguir un mortgage. Lo que ha pasado, especialmente a partir del 2008, cuando ocurrió lo que ocurrió en los Estados Unidos con la recesión tan tremenda que tuvieron ellos. El problema, o sea, la raíz de ese problema fue el sistema de bienes raíces americano. Bueno, muchos bancos americanos estaban recién entrando al mercado canadiense a ofrecer hipotecas aquí. Pero el gobierno canadiense se dio cuenta que si ellos iban a permitir que estos bancos entren y empiecen a ofrecer hipotecas de la misma manera que estaban haciendo en los Estados Unidos, iba a pasar lo mismo. Entonces, por eso es que el gobierno, no el banco, pero el gobierno en sí empezó a apretar mucho las reglas, a cambiar mucho las reglas. Entonces, no es que el banco no quiera prestar. El banco quiere, los bancos quieren prestar. Ese es un negocio. Ellos ganan interés. Sí, y pues no tendrían nada que perder. No tienen nada que perder. Por esa misma razón, porque si el cliente no paga. Pues ahí está la propiedad. Ahí está la propiedad. Pero lo que pasa es que especialmente para primeros compradores que no pueden dar el 20% de cuota inicial, toda hipoteca en Canadá, cuando se compra con menos de 20% de cuota inicial, esa hipoteca tiene que ser asegurada. Hay tres reaseguradoras que ofrecen ese seguro, pero ese seguro no ofrece nada para el cliente. No le ofrece ningún tipo de protección. Ese seguro le protege al banco su inversión, su dinero. Entonces, para poder obtener ese seguro, los bancos tienen que seguir las nuevas reglas del gobierno. Entonces, más que todo es el gobierno que les dijo al banco, o les ha venido diciendo a los bancos a través de los años, tienen que hacer esto, 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 para que nosotros le podamos garantizar su dinero. Entonces, aunque los bancos quieran prestar, si no pueden obtener ese seguro, por razones de que de pronto los clientes tienen crédito dañado o no pueden demostrar su ingreso, si no pueden conseguir ese seguro, ellos no pueden prestar. Entonces, más que todo es el gobierno que pone esas trabas. Yo pienso que, o sea, pues de todas formas a nosotros como consumidores, pues de pronto nos molesta un poquito que haya este tipo de reglas, pero por otro lado yo pienso que es de alguna forma, aunque pues obviamente el banco se protege, pero es una forma también de proteger al comprador. O sea, yo entiendo que lo que quieren es asegurarse en la eventualidad de cualquier cambio en el mercado en tasas. O sea, la persona no va a verse afectada y va a poder seguir haciendo sus pagos sin ningún problema. Lo que pasa es que de pronto nosotros lo entendemos como de que nos quieren hacer la vía de cuadritos. Pero en realidad yo pienso que es como viendo más allá a futuro de que las situaciones estén siempre bajo control. Sí, y por esa razón es que el mercado de bienes raíces en Canadá está muy sano. Sí, muy estable. Muy estable. Sí han habido periodos de tiempo en que los valores han bajado un poquito, pero siempre han rebotado bien. No como antes que subían el 10, el 15, el 18% normalmente. Pero ahora sí, nunca se pierde en bienes raíces. Sobre largo plazo, sus propiedades van a subir en valor. Entonces es la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Y para eso estamos nosotros, de todas maneras, para poder guiarlos y que puedan pasar todos estos tests que ponen los bancos. Claro que sí. Para poder realmente. Ahora, antes de que tú llegaras, le decías a Joana que mejor nombre no le pudieron poner el de el stress test, porque generalmente genera demasiado. Genera demasiado. Y más que todo para nosotros. Claro que sí. Yo tengo muchos clientes que me dicen, oh, pero tengo tanto estrés, estoy tan nervioso. Y yo siempre les digo lo mismo a los clientes, que hasta el momento que me ven a mí con estrés, ellos no se deben de preocupar. Ay Dios. Pero como yo nunca demuestro estrés. Ah, no, entonces todo bien, todo bajo control. Todo bajo control. Está bien. Pero no, uno de los factores para nosotros especialmente es el poder decir que hemos, que yo y mi equipo, las personas con quien trabajamos, hemos estado en este negocio más, como digo, 18 años. Eso pesa. Solamente siendo esto, no es un part time, no es, no es algo que hacemos, tenemos otro trabajo, no es un hobby. Nos dedicamos 100% a este negocio y siempre estamos ahí. Nuestra, nuestra oficina está ubicada, ha estado desde el 2004. No nos pensamos ir. 18 años pesa. Y ahí estamos. Entonces, tenemos una preguntita. Sí, tenemos una preguntita. ¿Puede una persona que se declara en bancarrota o propuesta al consumidor adquirir un morguez y cuáles serían los requisitos? Sí, sí puede. Ahora, es muy importante reconocer que, hablando, lo que estuvimos hablando ahorita de estas reglas de la red aseguradora, para poder comprar bajo esas circunstancias, tiene que ser con un mínimo down payment del 20%. ¿Por qué? Mínimo del 20%. ¿Por qué? Porque la red aseguradora no le ofrece al banco o a los bancos el seguro para clientes que han pasado por eso. Entonces, es muy importante saber que sí se puede, pero lo que va a ser diferente es el down payment. Tiene que ser el 20%. La tasa de interés también va a ser un poco más cara, porque los bancos que hacen este tipo de transacción son los bancos secundarios. Ahora, no estamos hablando de una locura de tasa de interés. Por ejemplo, hoy en día se puede conseguir una tasa fija cerrada por cinco años al 2.89, 2.89. Para una persona bajo estas circunstancias, se puede conseguir, ahorita dice una transacción así, al 4.99. O sea, que no es que el banco les va a echar una tasa ridícula como castigo, pero sí, es una tasa. Y normalmente estos contratos son muy cortos. Yo te iba a preguntar, o sea, me imagino que, no sé, será uno o dos años, algo así, y eventualmente después habrá una, una, como un estudio de la situación. Tiene que, otra vez, perdón, y hay forma de que pronto esa tasa baje un poquito. El plan nuestro siempre es que eventualmente ese cliente pueda pasar a una, a un contrato regular. Es muy importante saber que una bancarrota permanece en su récord de Equifax, en su historia de crédito, por un periodo de seis años en Equifax y siete años en TransUnion. Aquí en Canadá hay dos instituciones que manejan el crédito. Equifax, seis años permanece la bancarrota, Equifax, perdón, TransUnion, siete años. Un Consumer Proposal es un poquito diferente. Un Consumer Proposal, menos grave, pero sí refleja en el buro de crédito, pero por más corto tiempo. Efectivo el día que se paga. Por ejemplo, si hacemos un Consumer Proposal hoy y el contrato es para repagar ese monto sobre dos años, al acabar esos dos años y ya se paga esa deuda. Ahí empiezas a contar. Tres años. Empezamos a contar tres años desde ese momento y después de tres años se borra de Equifax. Hay bastante, muchos clientes me han dicho, por ejemplo, que de pronto no le han dado el mejor consejo y les han dicho, no, un Consumer Proposal no afecta, sí afecta. Entonces es importante reconocer que sí afecta, pero mitad del tiempo de lo que sería una bancarrota. Miguel, qué pena. Con respecto a eso, cuando la persona hace un Consumer Proposal, en esos dos años, mientras la persona lo hace y se le hace efectivo, ¿puede comprar propiedad? ¿Propiedad? Tiene que pagar el monto que se debe. Antes de comprar. Antes de comprar. No puede entrar a la compra debiendo, pagando con esa deuda del Consumer Proposal. Y también, otra pregunta, si lo que es la bancarrota y el Consumer Proposal son de cinco, seis, siete años aproximadamente, o sea, en ese periodo de los cinco, seis o siete años no se puede comprar propiedad. O sea, ¿los bancos no le aprobarían o sí? Y lo más importante en ese escenario, bueno, el tiempo empieza a correr, en el caso de una bancarrota, cuando le dan el discharge. O sea, tengo entendido que hoy en día el discharge está demorando más y más. O sea, se está largando el plazo del momento de que se declara en bancarrota y cuando le dan el discharge, el descargo de la bancarrota. ¿Es cuando pasa el tiempo, los seis años? No, no estoy seguro cuántos años son en ese momento, pero si cuando ya, no, no, esos seis años es el periodo de tiempo que refleja la bancarrota en su perfil de Equifax. Pero el discharge es lo que le da la corte cuando ya le aceptan la bancarrota. Por ejemplo, si yo me declaro en bancarrota hoy, paso por el proceso de corte que se puede demorar seis meses, puede decir, mientras los acreedores reciben su documentación, aceptan lo que se está pasando y la corte dice, ok, ya se terminó ese proceso. O sea, que tú en bancarrota igual tienes que pagar algo. No, 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 no. No pagas. Pero pasa por el proceso de corte. En el consumer proposal se paga. El consumer proposal se negocia un monto. Digamos que las deudas totales serían de 100 mil dólares. Entonces, el trustee, la persona que maneja el consumer proposal, le propone a cada acreedor, bueno, le vamos a dar 20 centavos de cada dólar que se le debe. Esos 20 centavos se acumulan y se van pagando solo un periodo de tiempo. En la bancarrota no se paga nada. Pero en la bancarrota le dan un discharge. Ese discharge lo que significa es que ya pasó por el proceso de corte, ya fue aceptado el discharge y que ha registrado eso ya como que ya no le debe nada a nadie. Pero si ese discharge ocurre, digamos, hoy, los seis años empiezan a ocurrir a contar desde hoy. Pero durante ese periodo de tiempo es muy importante que obtengan algún tipo de crédito. Porque si no se obtiene crédito, entonces esos seis años... Estás muerto. Está completamente muerto. Pero ¿y quién te va a prestar? Hay tarjetas de crédito que son aseguradas. Que las que tú das un depósito. O sea, tú das un depósito. Sí, se da un depósito. Un sistema favorito mío, por ejemplo, y clientes han tenido éxito. No sé si ustedes van a Canadian Tire los sábados por la mañana y están ofreciendo tarjetas de crédito. Canadian Tire es su propio banco. La mayoría de las tarjetas de crédito que vienen de TD, de estos bancos grandes, no le pertenecen al banco. Vienen de otro lado. Pero a Canadian Tire es su propio banco. Y muchas personas que están en bancarrota o en consumo de propósito pueden ir a obtener una tarjeta de crédito. De pronto se la dan por 300 dólares. Un monto muy chiquito. Pero va creciendo su crédito. Mira qué interesante. El Capital One también, ¿cierto? Capital One también. Esa también es una que presta fácil. O sea, queda fácil. O sea, una persona, digamos, en bancarrota o en consumo, podría aplicar, digamos, o sea, porque es importante compartir esos datos. O sea, de pronto haya alguien en una situación así. O sea, Capital One, Canadian Tire. También hay un banco hipotecario que se llama Home Trust. También ofrecen una visa asegurada que será el depósito. Bueno, todas estas tarjetas de crédito reflejan en el reporte de Equifax, en el buro de Equifax. Entonces, lo importante es que mientras esos seis años estén pasando de la bancarrota, que empiecen a reestablecer crédito. Porque eso entonces le da, y obviamente mantener ese crédito en buen estado, pagar sus tarjetas. No saquen. Porque la segunda bancarrota ya no son seis años, son 14. Como decimos nosotros en Colombia, salió de Guatemala para Guatepeor. No, no, no. No, porque si se declaran otra vez en bancarrota, son 14 años que refieren. Pero casos se han visto, ¿no? Sí, se han visto. Yo digo, aunque no es un modelo así, pero yo digo, bueno, si Donald Trump se declaró en bancarrota tantas veces, eso, ok, todavía hay esperanza. Y le siguen prestando. Increíble, eso mismo iba a decir yo, de Donald Trump, ¿qué mejor ejemplo que él? Pero también, vale, pienso que también sería bueno aclarar de que no solamente estas tarjetas de crédito para las personas que se declaran bancarrota y en el proposal, sino también las personas que están construyendo, que están recién llegadas, que están construyendo. Y es un dato importante también porque, mira, porque ellos van a comprar y no saben como a dónde ir y tú sabes que pues estás nuevo, no nadie, pero mira, es un dato importante para compartirte todo. Y para empezar un buen crédito desde ya. Claro que sí. Sí, tienen toda la razón, porque nosotros cuando miramos una aplicación, y aquí podemos entrar un poquito en cómo se hace la calificación, miramos tres puntos, el crédito, el ingreso y la cuota inicial. O sea, lo primero siempre es el crédito, siempre empezamos por ahí, porque el crédito determina qué tipo de hipoteca podemos obtener al cliente. Si el crédito está dañado o si el crédito está débil, entonces eso nos dice inmediatamente que de pronto un banco no va a ser. Sí, pero tienen esperanza. Digamos que de pronto el crédito está un poquito golpeado. Sí. Hay posibilidades de que pues obviamente no van a ir a los bancos convencionales, pero hay forma de pronto de conseguir algo en algún otro lugar. Correcto. Y otro punto importante y otra razón por la cual miramos el crédito primero es porque hay errores. Especialmente en nuestra comunidad, muchas personas tienen el mismo nombre, pero en diferentes combinaciones. Y he visto muchos casos que le presento el crédito al cliente y me dice, bueno, yo no tengo un préstamo de estudiante o yo no le debo al gobierno, no tengo un juicio contra mi persona, pero es porque otra persona con un nombre muy similar de pronto tiene un problema. Y les cambiaron los apellidos. Entonces tenemos que mirar eso primero para corregir cualquier error que puede ocurrir. No es que pase mucho, pero es importante eso también. Pero el crédito también nos define en nosotros lo que lo que el banco quiere ver. Por ejemplo, unas personas que tengan hay muchas personas, imagínense todavía que no manejan crédito simplemente porque no les gusta tener crédito, no les quieren deber a nadie. Hay veces eso o piensan de que no estoy súper bien porque pues no tengo ningún crédito, pero de pronto yo digo que es el no entender. Venimos de países donde el sistema no funciona así, es completamente nuevo para nosotros. Entonces ese tipo de persona, el banco dice, bueno, no usa crédito. ¿Cómo sabemos o cómo podemos determinar si va a poder pagar su crédito? Entonces por eso es que siempre quieren los bancos ver mínimo dos tarjetas de crédito o dos créditos. No tienen que ser tarjetas de crédito, pueden ser préstamos de auto, pueden ser un préstamo de RRSP, algún tipo de préstamo o crédito donde hay que pagar mensual. Hay veces la gente me pregunta, digamos la gente recién llegaba, cuentas como cuentas de celulares, ¿esto de alguna forma se refleja en su crédito? Hoy en día sí, las Rogers, Fido, Bell, todas estas empresas sí reflejan en el buro de crédito. Antes no, pero ahora sí. Entonces todo ese tipo de crédito ayuda, pero realmente lo que el banco quiere ver son tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos, cosas que los clientes pueden demostrar responsabilidad, que se han pagado bien. Algo muy, muy importante es también que hoy en día los créditos hipotecarios también aparecen en el buro de crédito. Antes no aparecían, pero hoy ya casi todos los bancos reportan sus pagos mensuales, su deuda actual en su buro de crédito, en su reporte de Equifax. Entonces si el cliente ha fallado, no ha pagado su mortgage una vez, dos veces, tres veces, es muy difícil porque ahí aparece. Entonces imagínense un banco donde aplicamos va a decir, bueno, no pagó su mortgage en Royal Bank por tres meses, ¿cómo le vamos a prestar? Entonces es muy importante siempre mantener todos sus pagos bien al día, especialmente si un mortgage lo tiene. Miguel, yo tengo una duda, perdón, te interrumpo. Hablando nuevamente de las personas que están recién llegadas a Canadá, porque este programa lo ven muchísimas personas que pues están llegando, al igual que el programa de Martín, que es de inmigración. Que valga la felicitación a Martín que ayer cerramos con, vamos en nueve mil vistas el programa y estamos súper orgullosos de nuestro nuevo programa de inmigración. Pero volviendo un poco al tema, te pregunto, ¿se puede sacar una tarjeta de crédito si estás en espera del social insurance number? Porque muchos preguntan el social o unos datos que de pronto la persona como está recién llegada puede aplicar a tarjeta de crédito mientras está el proceso andando de inmigración, el proceso ya de inmigración andando. Sí, sí se puede. Si ya tienen su número de social que empieza con el nueve. No, pero eso si todavía no lo tienen, si están en la espera, ¿se puede aplicar a tarjetas de crédito? No, técnicamente no, porque los bancos no pueden exigir o pedir un número de social para cualquier razón, aún para un crédito hipotecario. Legalmente no pueden exigir un número de social. Eso es solamente entre uno y el gobierno y de pronto un empleado. O sea que si tú dices, ok, no voy a, ellos no te pueden obligar a dar ese informe. No le pueden obligar, pero simplemente pueden negarlo y decirle, bueno, sin esto no podemos hacerlo. O sea que si el banco no exige, sí le pueden dar. Usualmente lo único que piden es una licencia de conducir o algo así como identificación. Pero ya cuando tienen el número nueve de social, sí pueden aplicar en cualquier lugar. O sea que esos tres bancos que nombramos anteriormente, como fue Canadian Tire, Capital One y el Home Trust. Home Trust. Home Trust. Home Trust sí va a pedir de pronto su número de social porque es un banco hipotecario, entonces tienen que ser una regla un poquito diferente. Pero Canadian Tire yo creo que no exigen el número de social, exigen empleo. Un buen dato para que las personas que sean recién llegadas y en espera de su estatus o de sus documentos puedan ir aplicando e ir construyendo para que después llamen a Victoria y puedan comprar su casa. Claro que sí. Y sí pueden comprar. Pero Martín van a hacer todo lo que es de inmigración. Después llaman a Victoria y van a su casa. Ahí nos vamos conectando todos. Un link completo. La realidad es que si el banco pide o exige, los bancos siempre tienen el derecho de decir, bueno, no, no podemos ofrecerlo en este momento. Claro que sí. Tengo preguntitas, preguntitas. Tengo la pregunta, dice, ahí se me fue esa. Entonces tengo acá, tengo a Santi que dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo hacer para incrementar mi crédito para un préstamo? Llevo dos años y mi crédito no sube. ¿Cómo puedo hacerlo? Gracias y saludos a todos de Dos en Línea TV. Bueno, el crédito sube. Lamentablemente el sistema de Equifax, eso es un sistema antiguo y no funciona perfectamente bien. Pero el sistema, el puntaje que sale cuando uno hace el crédito, es a base de las líneas de crédito que ya tiene. Por eso es que es importante tratar de tener mínimo dos tarjetas de crédito, usarlas y pagarlas, pero nunca mantenerlas full. Mantenerlas aproximadamente el 50% del límite. Lo que pasa es que si tiene dos o tres tarjetas y uno va pagando mínimo, va pagando mínimo, pero están full, no va a subir el crédito. Siempre va a quedarse bajo porque el sistema ve que el crédito está totalmente utilizado. Si rebajan la deuda a la mitad de cada tarjeta de crédito y hacen sus pagos regulares, aunque sean los pagos mínimos, el crédito empieza a subir. Normalmente cuando tienen dos o tres tarjetas es cuando realmente ese puntaje refleja realmente si los créditos están por ahí a la mitad. Pero he visto casos, por ejemplo, de personas que tienen una tarjeta de crédito y está completamente full y el puntaje está al piso porque es como que se ocupó todo ese préstamo. Igual, cuando recién sacan préstamos grandes, eso afecta también el score. Un préstamo de auto, por ejemplo, si ese préstamo es de 30 mil dólares y han hecho solamente un pago, han pagado una cuota, es como que si ese límite de crédito esté full, también baja su crédito. Entonces, la única manera para subir ese crédito es no mantener las tarjetas en full, manténgalas alrededor del 50%, manejar dos o tres tarjetas y así el sistema va a incrementar un poquito, poco a poco el puntaje. Interesante. Súper interesante. Tengo otra pregunta. ¿Se puede aplicar a un mortgage para un lote baldío? ¿Para un, perdón? Lote baldío, lo que es un back and plan. Los bancos no hacen ese tipo de préstamo. Ese tipo de préstamo normalmente hacen aquí si entramos en el sistema privado. Y también la cuota inicial que usualmente se tiene que dar para que se exigen para ese tipo de compra es el 50% del valor del lote. ¿Por qué? El préstamo, el seguro del préstamo hipotecario es la casa. Si el cliente no puede pagar, el banco coge la casa y la revende. Tiene un producto que vender. Pero aquí no hay casa. En un lote vacío no hay casa. Eso también aplica, digamos, en situaciones de construcción porque personas a veces quieren comprar una casa vieja, tumbarle y hacer una casa nueva. Bancos no prestan para ese tipo de préstamo de construcción porque si tumban la casa, el seguro del préstamo se desaparece. No hay nada. ¿Cómo se subsidian entonces ellos? ¿Qué hacen? Hay préstamos específicamente para construcción. Trabajan completamente diferente. Usualmente son hechos con instituciones secundarias o algunas uniones de crédito. Credit unions también ofrecen ese tipo de préstamo. No se los dan por completo, se los dividen de acuerdo a la medida que va evolucionando el proyecto. Correcto. El comprador tiene que preparar el lote, quitar la casa que estaba ahí, si hay una casa. Llegar a cierto porcentaje de preparación para que el préstamo le entregue una tercera parte. Esa tercera parte va a ser para empezar la construcción. Cuando ya, digamos, está hecha la casa, tiene techo, le entregan la segunda parte para ventanas, para paredes, etc. Así que tiene etapas. Es interesante. Yo creo que aquí ya hay veces me sorprendo y, o sea, de la forma como el sistema funciona y, pues, ha venido funcionando por todos estos años. O sea, la forma de como de controlar, porque, pues, imagínate, te entrego todo y qué tal que por algún motivo haya un mal manejo y a la final no construyeron nada, se fue todo. Eso es interesante cómo controlan todo. Bueno, Miguel, no sé si de pronto quieras compartir con las personas que nos están viendo. Oh, no, hablamos de los cambios del stress test. Algo de pronto corto que ya nos vamos. Sí, sí, rapidito. El banco anunció la semana pasada que van a hacer cambios al stress test. Lo que pasa es que, bueno, ya hace varios años pusieron una regla que todo mundo tenía que calificar, perdón, todas las personas que estaban dando menos del 20 por ciento tenían que calificar usando una tasa global. Esa tasa global hasta el momento está el 5.14 por ciento. Esa no es la tasa que van a ofrecer en el contrato. Como dije anteriormente, ahorita se puede conseguir un contrato al 2.89 cerrado por cinco años, pero para calificar tenemos que usar esta tasa global del 5.19 por ciento. Eso va a cambiar. Efectivo, el 6 de abril o el 16 de abril, el 6 de abril, el banco dice que no tenemos que usar esa tasa global del 5.14, pero vamos a usar la tasa del contrato usando el ejemplo del 2.89 más 2 por ciento. O sea que en vez del 5.14 vamos a usar el 4.89. Es un cambio pequeñito, pero se ayuda en algo. Y se ve reflejado que la capacidad de la capacidad, en el máximo valor de préstamo que el banco le puede aprobar a un cliente. Bueno, pero eso ayuda un poco. Ayuda un poco. Por ejemplo, si un cliente usando la tasa del 5.19 a base de su ingreso y su crédito puede calificar en este momento bajo las reglas como están por 420, por decir eso. Bueno, usando las nuevas reglas usando el 4.89 de pronto pueden calificar por 4.50 o un poquito, una diferencia. Bueno, pues eso es algo. No es lo que queremos. Lo que realmente nos gustaría. Tenemos libertad de pronto. Bueno, hubiera sido bueno que hagan el cambio, la tasa del contrato más 1 por ciento, 1 por ciento, porque sería correcto, no correcto, pero mejor, porque es una tasa real. Y, pero más que todo, que permitan de pronto, para empezar con primeros compradores, que permitan el plazo de amortización, que sea la vida completa del contrato, que sean 30 años. Porque el otro problema que tenemos hoy es que solamente podemos usar 25 años. Eso causa problemas. Claro, porque las cuotas son más altas. Las cuotas son más altas y nos dan menos capacidad para calificar. Claro, sería lo ideal que dieran un poquito más de tiempo y más libertad a la gente de ajustar sus presupuestos mensuales. Sí, o sea que esos cambios son importantes y es bueno que por lo menos el gobierno ha empezado a darse cuenta. Hay esperanza. Hay esperanza. Sí, eso es cierto. Así que seguimos trabajando para que ojalá. Claro que sí. Miguel, mil, mil gracias. Espero que no sea la última vez. Yo sé que se nos quedó una cantidad de tema por cubrir, porque yo creo que este es uno de los temas que no tiene fin. No. Siempre hay una duda, siempre hay algo. O si no, antes de irnos, quiero la última preguntita que tengo acá. Dice, si refinancia en morgues, ¿se extiende al mayor término nuevamente? Sí. Eso, bueno, si el cliente califica para menos plazo, menos años de amortización, podemos calificarlos con eso. Pero en la mayoría de los casos tenemos que regresar a lo máximo que puede ofrecer el banco, que serían 30 años por la capacidad de calificar usando estas reglas que tenemos que usar. Así que eso no es mandatorio, no sé cómo se dice en el español. Mandatorio. No es mandatorio si el cliente puede calificar por menos años. Pero si no y tenemos que reempezar en 30, eso es algo que tenemos que mirar dependiendo de la situación del cliente particularmente. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel, por toda tu información. Grandioso y muy, muy sustentivo. Sí, valiosísimo. Por eso digo, importantísimo y ojalá te tengamos de nuevo otra vez aquí. Con mucho gusto. A seguir hablando. Yo sé que hay muchas, muchas, muchas preguntas. Igual las pueden escribir en Facebook y obviamente Miguel, con muchísimo gusto, se pondrá en contacto con ustedes y a resolver todas estas dudas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el otro martes, igualmente aquí en Open House, de 7 a 8. Chao y feliz semana. Chao. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea. 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.